Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más en Aventuras de Humotero. Amigos, el día de hoy estamos aquí en San Ramón de Alajuela, en Costa Rica. Y vamos a ir a hacer la ruta del Quetzal, pero amigos, no es la ruta normal que todo mundo hace, sino que lo vamos a hacer con ciertas variaciones. Vamos aproximadamente 18 pilotos, 18 compas. Y de hecho, esta ruta, bueno, es una ruta que ya conocemos muchos y algunos de ellos, de hecho, vienen con acompañante. Entonces ya los van a ver un poquito más adelante. Y los acompañantes de hoy, amigos, son muy especiales. Va a haber fijo barro, crucer ríos, de todo, amigos. Va a haber mucha aventura. Así que, amigos, empezamos la aventura. Bueno, ya aquí empezamos lo bonito y justo con un carro de policía. Andamos bien portados. Gracias. Hace muchos meses por aquí habíamos pasado y no sé si habrán raspado el camino porque me parece como que es menos pedregoso, pero había un compañero que en una subida, en una curvita más adelante, se cayó y se jodió la rodilla feo aquí en esta subida. Acaba de subir con cuidadito, nada más. Ah, está bonita, está bonita. Piedra, piedra suelta. Ahí va, Juan de la Selva. Opa, opa, que tuvo que como derrapa. Muy rica esa subida. Está, está, está técnico esto. No está tan, tan fácil. Tú, Juanes, esta subida me encanta. No me acuerdo si por aquí había una pasadilla de río. Hay que bajar con cuidado que esta vaina está inclinadilla. Y el suelo es compacto, pero con mucha piedrilla a pequeña suelta. Entonces eso hace que derrapes con facilidad. Bueno, por aquí hacemos un desvío cerca de Piedades, Piedades Sur. Y amigos, ahí tenemos uno de los invitados. Ahí va Choma. Y va con su hija Marían. Va atrás. Y por ahí anda el duro duro Jimmy, que anda también con su hijo Santi. Entonces el día de hoy, amigos, traemos dos. Tenemos dos invitados con espíritu aventurero. Eso es lo que se necesita para venir a hacer estas rutas. Ah, qué chusa de bajar por aquí. Hay que bajar con cuidado. Aquí vamos bajando en segunda. No mucho freno, porque si no hay rapas. Y esto, amigos, es una buena bajada. En el video, fíjense esto, como que anduvieramos en una autopista. Plano, plano. Pero no. Bueno, esta parte yo creo que nunca había pasado. Pero me gusta. Bueno, vamos a subir por aquí. Está bonita esta subida. Qué buena subidilla. Ah, carajo. Hay que meterle, hay que meterle. Está técnico. Buena inclinación y buenas piedrotas. Buenas papas. Qué chusas, a subida. Buenas noches. Esa va, así estamos. Una ruidilla a bajar. Uh, qué buena subida. Ah, qué rico. La adrenalina, amigos. Ya está empezando a llegar a los procesos aquí para meterle gas. Bueno, pucha, esta niña nació pero en durera. No sé cómo la lleva el tata. Ah, como si anduviera solo, ¿va choma? ¿Qué? ¿Cómo va? Oiga, usted va como que va solo, casi. No, hombre, es que no me puedo echar para atrás. Yo te subraba a bajar con el peso atrás. Ah, sí, sí, sí. La asustó un poquito. Esas bajadillas están así. La asustó un poquito porque no puede hacerme para atrás por ella. Sí, sí, sí. No, pero, güey, a ella le hace peso atrás. Bueno, y por aquí llevan poco de ganado. Vamos a esperar a ver cómo nos acomodamos para pasar. Vamos, vamos, vaquitas. Vaquitas, turos. Bueno, amigos, ya nos libramos del ganado. Ahora sí a ponerle porque hay un amigo que nos está esperando un poco más adelante en la ruta y nos va a llevar a conocer unos lugares increíbles. Le había dicho que llegamos a las 9. Son como a las 9 y media casi. Qué bonito, de verdad, por acá. Yo creo que por aquí nunca había pasado, amigos. Ahí está la Tuareg. Ah, qué buen chuse moto también. Bueno, aquí solo naves hay. Tenía la Tuareg. Por ahí tenemos dos bogies. La que anda choma y otra más. Una amarilla. KDX. De todo hay acá, amigos. Qué chusa la vista. Oye, el clima está pero perfecto. Amigos, esta ruta está siendo grabada en Wikiloc. Así que, ya saben, como siempre, si quieren hacer la ruta, nada más se van abajo a la descripción del video y ahí van a encontrar el enlace para hacerlo. Tienen la opción de seguir la ruta en la misma aplicación de Wikiloc. Y lo pegaron muy, muy duro. Se sintió muy fuerte. Claro, claro. Pero está bien, no se desangró. Esta vara, me hable un poco, pero está malo, ya agua. Ya, ya, muy bien. Bueno, ahí seguimos para allá. Bueno, amigos, aquí tuvimos un contratiempo. Le pegaron una buena piedra a nuestro amigo Frank. Bueno, ahí le pusieron una curita y vámonos. Bueno, pues ya ese camino nunca le han pasado a un tractor. Qué carajada más, ya. O sea, es golpeadísimo pasar por aquí con un vehículo o una moto incluso. Ya estamos aquí cerca de Zapotal o San Antonio, uno de estos pueblitos por aquí. Y ya estamos muy cerca, amigos, de la ruta del Quetzal. A veces se hace eterno llegar a donde inicia la ruta. Ahora sí, amigos, estamos en la ruta del Quetzal. Ya finalmente hemos tenido algunos contratiempos. Por ahí un compa se le pinchó una llanta, otro se cayó, pegó un derrapaje horrible. Pero aquí vamos. Qué lindo está por acá todo esto. No pasa de modo venir a hacer la ruta del Quetzal. Qué rico, aquí hay piedra suelta. Qué rico, aquí hay piedra suelta. Muy bien, ahora viene la cuesta esta inclinada. Qué vistas. Bueno, más bien parece que la limpiaron porque no veo piedra grande suelta por acá. Bueno, sí, ahí está la piedrilla suelta. Bueno, lo que pasa aquí, amigos, esta es la bajada más subida o bajada más inclinada de esta ruta. Y en verano, como todo está muy seco, aquí esa bajada se pone el material muy, muy suelto. Y si frenas mal, es fácil derrapar aquí, muy fácil. Pero ahorita con la lluvia está bastante compacto esto. Eso, esa es como la partecilla que me cuesta más a veces. Es como una grada que hay por ahí. Y hay que bajarla sí o sí. Ahora sí, aquí tenemos en cámara a el duro duro de Aserree. Los duros duros, porque ahí van dos. Ahí va Jim y Santi. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Vamos a ver si. hay un montón de piedra cortada, suelta, tipo laja. parece que hubo un derrumbe acá en algún momento. un montón de material que hubo aquí caído. guay. guay. es un montón. buen poco de tierra y piedra cayó de ahí. ¡Qué increíble! Juan, vamos para allá. Para allá. ¿Usted ha entrado ahí? No, Juan. Sí, yo puse la ruta para ir por ahí. Bueno, esa parte es nueva. Bueno, esa ruta por aquí, nunca la había hecho. La puse a propósito para hacer, para conducirla. Esto al final nos va a llevar al cruce a bajar bajo caliente. ¡Qué buena baja por aquí! ¿Están ahí los que tienen auto pequeña? ¡Baje, baje! Aquí hay que venir con llanta en dura en esta parte. Ya decidí, solo Juan baja por ahí. A ver qué bonito aquí con un fiachuelo. ¡Hala pucha! ¡Vamos! 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 ¡Caos es en el bar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ahí, ahí. Dele, dele, búntalo. Súbase, súbase. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Dele, dale ahí. A ver, lo tengo que para atrás. Más atrás. Más. Ahí, dele ahí. Bueno, amigos. Vamos a abortar la misión de este trillo. Porque está complicando más. Unos compas que andan con moto de enduro. Se adelantaron un poco. Y nos están diciendo que más arriba está mucho más complicado. Y no ven la manera de que pasemos con motos gordas por ahí. Entonces. Vamos a dar la vueltita. Y seguimos por el camino normal. Y nos volvemos a reagrupar. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se rompió la... ...la vaina de los cambios Sí, igual allá arriba Ahí está ¿Cómo le hacen los cambios ahora? Los primeros, sí Ahora le metemos un palo o algo Se salió de la brócula, yo creo Sí, pero el torneo lo hemos perdido No, se quebró el taco Se dio el taco adentro Sí puedo hacer los cambios Bueno amigos, ya que íbamos En el camino principal otra vez Lásima que no pudimos Hacer ese tramo, estaba muy bonito Pero que va Para pasar en motos grandes Estaba bastante complicado Tal vez vamos a ver Si en verano lo hacemos Ya cuando esté bien seco Y traemos pala, ¿verdad? Por si acaso hay que Darle forma al camino Si se complica mucho Bueno amigos, tiene pinta de lluvia No sé O es neblina o va a llover Bueno, aquí normalmente En ese sector siempre se hace eso Como que llueve un poquitillo Cuando pasas Y más adelante otra vez Está totalmente despejado Vean que buena vista hay aquí Por allá está lloviendo Por allá abajo Por el lado de caldera Me parece Bueno, vamos a ver amigos Ya estamos llegando ¡Wepuchica! Está un montón de piedras aquí Ya estamos llegando aquí Al cruce de Bajo Caliente Vean que buenas montañas Ahí atrás Está Monteverde Ahí atrás Pero vamos hasta allá abajo Y vamos a subir Al cerro que está aquí Al otro lado Que chuzada la vista Aquí viendo Hacia abajo Bajo Caliente Vean que chuzada la vista acá Bueno amigos Ya casi estamos llegando Aquí a Bajo Caliente Y acabo de notar pues Que ahora hay asfalto aquí Hace cuatro años Que fue mi primera vez Que vine aquí Todo esto era pura piedra Entonces ya poco a poco Van asfaltando estos caminos Ahí está El rótulo de bienvenida a Bajo Caliente ¿Qué? ¿Cómo va la moto ahora? Ah, yo le quedaba mejor Que el tornillo nuevo Mejor que antes Que salvada Ah, sí, sí Ahí le queda un jueguillo Agarraron para allá Sí, sí Es por allá De hecho Si usted cruza este puente Va hacia allá Llega un pueblo Que se llama Arancibia El plan era Bajar por ahí Es allá donde está esa antena Pero es súper inclinado Y de allá Ya vamos muy atrasados De tiempo O sea, la gente El almuerzo Nos está esperando Como desde hace dos horas Bueno, amigos Ya entonces Pasamos por Bajo Caliente Centro Que es un pueblo muy pequeño Y ahora Vamos a seguir avanzando Por aquí Vamos para un lugar Que se llama Santa Marta Que está aquí En esos cerros A la derecha Ahí está el almuerzo Ya nos advirtieron Eso sí que para Mua pucha Que para subir ahí Es bastante complicado O sea, el almuerzo Para llegar al almuerzo Está complicada la subida Vean Vean Que chuzada de río Este es el río Aranjuez Gracias Gracias Ahora sí, camino nuevo aquí para mí Bueno pucha Vamos hacia Santa Marta Está sueltísimo el astre Está suelto suelto a esta madre Y eso que voy subiendo en segunda Porque si voy en primera Voy a patinar mucho la llanta Bueno, esa vaina está tan inclinada Que hay que subir en primera De hecho se me parece a la subida de Arancibia No, de bajo caliente Arancibia No, de bajo caliente Arancibia Ya vengo Amigos, esta subida Ya no crean Pero sí está complicadilla Es bastante compacta Pero tiene mucha piedrilla pequeña suelta Entonces eso es lo que te Te jode más la subida acá Empujan, empujón Dale Dale Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va 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 Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va con zanja atravesada y todo hay que subir acá ya lleva a seguir para arriba llegamos amigos santa marta de no sé dónde yo no puedo ver eso sí no no eso es rudo ahí en la parte izquierda si está muchas gracias si está mira tiene fresco a él y a él que le vea solo ustedes tres patas no paulín dame 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 bueno amigos ya terminamos de almorzar por aquí en casa de la familia salas y nos vamos retirando la comida estuvo riquísima chao y ahora sí amigos esta subida estuvo ruda habrá que bajar toda esta madre jajaja va a estar rudita esta bajada huepuchas vistas miren los cerros como se ven bueno no puedo verlos mucho tengo que ir poniendo cuidado aquí en el camino bueno bueno ya terminamos la bajada de santa marta de regreso al camino principal la verdad no estuvo tan complicado creo que estaba más complicado subirlo porque subiendo derrapa demasiado las llantas bueno amigos aquí vamos entonces enrumbados a salir a sardinal y en sardinal descansamos un momentito tenemos que preparar la llanta de una moto que anda pinchada y empezamos el regreso bueno amigos y amigas estamos ya finalmente en caldera son las 8 de la noche allá está puerto caldera estamos cenando aquí en ese restaurante que se llama tabaris super recomendado amigos la aventura de hoy estuvo estuvo muy interesante era una ruta que ya habíamos hecho antes pero decidimos meternos por algunos lugares un poco diferentes para complicar la ruta y hacerla un poco más interesante pero estuvo duro y por aquí tenemos los invitados especiales la campeona el campeón todo estuvo muy muy chuso bueno amigos ya saben si les ha gustado este video suscríbanse al canal den sus comentarios y nos vemos cuando nos vemos en la próxima aventura no 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 no